Real sacerdocio, escogido por Él, Él es mi Padre y yo su Hijo Y admirable consejero, y príncipe de paz Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad Admirable, admirable consejero, príncipe de paz Príncipe de paz, aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad, la deidad se encarnó, tomó un mar de hombre Por amor, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió Por amor, por amor, la deidad se encarnó, tomó un mar de hombre Por amor, por amor, la deidad se encarnó, tomó un mar de hombre Por amor, por amor, la deidad se encarnó, príncipe de paz Príncipe de paz, aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad, admirable, admirable consejero Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad, Jesús Eres digno, eres fiel, poderoso Jesús Mi amado, y solo es por tu gracia Que estoy de pie, que estoy de pie Solo por ti, mi amado Dios Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy Solo es por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo es por tu gracia 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 Que estoy de pie, que estoy de pie Que silencio Amado Dios Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Tan solo es por tu gracia Amén a mi consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Amén a mi consejero Amén a mi consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Amén a mi consejero Amén a mi consejero Amén a mi consejero